Tira pues a la basura También destruye las cartas Y la foto que te regalé Pero no olvides ingrata Que jamás tu amor olvidaré Voy a buscar otro brazo Que me sepan comprender también a más Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenía A la basura fueada Si un día piensas recoger Lo que en la basura se quedó No hallarás ningún papel Porque el viento ya se lo llevó Voy a buscar otro brazo Que me sepan comprender también a más Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenía A la basura fueada El orgullo que tenía Y el orgullo que tenía Adiós ¡Gracias! Gracias.